En el video de hoy, estaría usando el autotune en el servidor de HiCraft Pero para hacerlo más interesante, cada vez que pase 20 segundos en el video Me subiré 10% de autotune hasta llegar al 100 Como muchos saben, el autotune es una herramienta de música que lo usan bastantes artistas Para poner un efecto robótico a su voz Todo esto fue transmitido en mi canal de Twitch Y lo pongo con una voz sensual para que me sigan Y los que estén en mi próximo directo, les voy a saludar en mi próximo video Bueno, dije dos veces próximo, pero vale verga Así que que esperas perro, sígueme y vas a perder una oportunidad única que un creador de contenido No puedo hacer esto, no, mejor te dejo con el video Bueno, aquí estoy Estaba haciendo frío, pero hace puto calor y me estoy muriendo de calor con esto, pero bueno ¿Se cae? Hasta la próxima WTF, se molestó y se fue Lo bueno de todo eso es que ya no tengo que... Mejor que falte que sobre, como decía Mi abuelo Era mi abuelo con mi abuelo, así que ni modo Como decía yo Que algún día lo voy a decir a mis... A mis... A mis... A mis... Yo digo bastante suerte, la verdad Que no nos tocaste un playhard No sé que iba a tocar un playhard, no sé por qué Ok Ok A mis... 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 Obviamente que no hay que darme Esta vez nos toca el equipo de Lightheart Genial Genial Se van a enfrentar a ellos Se enfrentan, ojo al piojo A ver, quien gana Bueno, pusieron una cama pero no explota y force FORCE NO FORCE Mala jugada Vamos Ah mira, ya empieza Es el que no empezaba Ese es detenido Pero yo juego mal aquí, la verdad Y creo que no llego Esto pa' aquí Y nice Ok, aquí calculando Calcula, calcula, calcula Y nice Vamos primero, eso es bueno Este salto siempre se me complica Ahí está No mames Estoy jodidísimo ya Estoy me jodido Ahí ¿Puedo? Voy a ver Calculo salto Y no Amigo, no me lo contó rápido Que paja A ver, podemos Podemos hacerlo Que me salga Que me salga Estoy loco A la verga A la verga A la verga Amigos Esto es imposible llegar No, amigo Esto es imposible Yo me he quedado aquí como imbécil Confío en mi No, no confío en mi Yo sé que puedo Ay, amigo ¿Cómo lo hacen? No me sale No me sale No me sale Me sale No, no, para No, no, para Pero, pero, pero Es imposible ese salto, che Es re impulsivo la pan Confío en mi He vuelto He vuelto He vuelto He vuelto A caer Ah, vale Nice Gracias, bro Gracias, gracias Ay, no ¿Pero por qué soy tan idiota, amigo? No No me lo diga No me lo contéiner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ya salto disponible Nice Y nice Ay, ya Nadie me lo va a cambiar el parco al final Voy a ver Ay, mira Si funciona XD Ir por aquí Ahí está Nice Nice Ay, muñeco No llego Bro No, no Ah, si ya había ¿En qué estoy fallando? Pregunta Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Mil años Después de eso Después de mil años Ya estamos Estamos nice Estamos hot Excellent Excellent Amén Amén Amén